¿Cómo pueden, siendo ingenieros mecánicos, trabajar en aviación acá en Colombia? Hay muchas oportunidades. Pues yo doy fe de eso porque, como hablábamos ahora con el doctor Pinilla, desde que me gradué estoy trabajando en aviación. Ha sido un trabajo magnífico del cual me siento muy satisfecho, muy contento de estar acá. Es un área apasionante y seguro que ustedes como ingenieros mecánicos o ingenieros mecánicos en proceso, pues están de acuerdo que el tema de la aviación es muy interesante. No quiero que la presentación sea un tema magistral. Cuando ustedes quieran preguntarme algo, no duden en interrumpir y con mucho gusto, pues ampliamos lo que ustedes necesiten ampliar. Para poner un poco en contexto, pues les cuento quién soy yo. Yo soy ingeniero mecánico del año 97-1. El 23 de mayo empecé a trabajar en aviación. Entonces, por eso ya son 24 años trabajando en esta área. Empecé como ingeniero en aseguramiento de calidad en Avianca. Después estuve como director de control calidad en Helicol, que es la parte de helicópteros que en ese momento pertenecía a Avianca también. Después Copa Panamá estaba necesitando desarrollar el departamento de aseguramiento de calidad. Entonces, me contactaron y me fui a vivir a Panamá por unos años para implementar este departamento precisamente. Cuando Copa Compra Aerorepública, me piden regresar a Colombia para desarrollar todo el departamento de control de calidad, en donde estuve un año y después ya quedé como director de mantenimiento de ingeniería. Y desde el 2009 estoy dedicado al área corporativa. Estoy trabajando en aviación corporativa, aviación privada, que es otro mundo, un poco diferente al área comercial, pero igual de fascinante. Muy, muy interesante. Ahora elaboramos un poquito más en eso. Entonces, pues vamos a ver cuáles son los campos de aplicación. Voy a compartir aquí la pantalla. Y como les digo, cualquier pregunta que tengan, no duden en hacerlo. No hay que esperar hasta el final. Bueno, entonces a ver si me funciona por acá. Bueno, un momento. Tengo que ver cómo es. Hay una opción que es la que me deja compartir. En modo de presentación. ¿Qué se hizo? No debo compartir. Ya, compartir. Un momento. Un momento. Bueno, listo. No está moviéndose como quiero, pero igual ahí está lo que quiero ver en este momento. Entonces, ¿qué campos de operación hay en general para un ingeniero mecánico? Voy a empezar por mantenimiento. ¿Qué hace el área de mantenimiento? Obviamente, pues, todo el mantenimiento de las aeronaves que están inscritas para una aerolínea en particular, a una operación en particular. Normalmente, los técnicos de mantenimiento son personas, no ingenieros, son técnicos que han obtenido su licencia en diferentes escuelas técnicas que existen en el país o por fuera. Ellos son los que realmente ejecutan los trabajos y tienen especialidades también, que ahora vamos a hablar de las especialidades. ¿Qué hace un ingeniero que contratan ahí? Normalmente empieza a trabajar con estos mecánicos, con estos técnicos de aviación, en trabajos de ejecución y supervisión de los trabajos. O hacen administración de base. Eso significa, por ejemplo, estar encargado de una base como Cali. Los aviones llegan a mantenimiento de línea o mantenimiento para las noches. Y este ingeniero se encarga de administrar la operación como tal. No está directamente metido haciendo los trabajos porque no tiene una licencia para hacer el trabajo, pero sí está supervisando y administrando la operación como tal. Eso es lo que se hace en el área de mantenimiento. En mantenimiento hay también otras áreas como control técnico que se aseguran de hacer seguimiento a toda la operación de la compañía y hacen seguimiento también de los reportes técnicos que pueda tener un avión. Como cualquier problema técnico que nosotros conocemos, hay que hacer el monitoreo. Obviamente, si los manuales permiten, el avión puede seguir volando. Si no lo permiten, el avión queda en tierra inmediatamente. Y eso es algo que está supervisando el encargado de la operación, que normalmente es un ingeniero. Jorge, una inquietud. Sí. Aquí Alma Novar nos pregunta ¿cuáles son las competencias y habilidades que está buscando este sector en los nuevos profesionales? Ok, pues bien, bien interesante. ¿Qué buscaría yo en un ingeniero para contratar en estas labores? Primero, tiene que haber una, sobre todo para comenzar, tiene que haber una disponibilidad para aprender muy, muy grande. Eso es muy importante porque lo que van a ver cuando empiecen a trabajar como ingenieros en estas áreas es que es muchísimo lo que tenemos que aprender de la operación como tal. Y para eso, pues, hay que tener toda la disponibilidad. La aviación en general es un área que no descansa nunca. Y también hay que tener muy clara esa disponibilidad. No significa, pues, que estemos trabajando 24 horas pero sí hay que estar, ser conscientes de que seguramente vamos a tener que hacer algunos turnos, turnos nocturnos. Algunas veces cuando un avión esté con problemas técnicos, pues, este no es un trabajo de lunes a viernes, que el viernes a las 5 de la tarde se encontró el problema y hasta el lunes lo resolvemos. Claramente, esto es de disponibilidad total. Y, pues, eso es algo que uno esperaría de las personas que muestren ese interés para estar dispuestos. No significa, obviamente, estar, pues, esclavizados a la operación, pero sí hay que ser muy conscientes de que esta operación, pues, una máquina no puede parar. Esta es una máquina que no puede parar y que estamos todos listos a asegurar que la operación siga funcionando. Las capacidades técnicas, pues, yo no ahondaría mucho en qué esperaría técnicamente porque ya se sabe, pues, que un ingeniero, sobre todo un ingeniero de los Andes, ya tiene una muy buena preparación básica para poder ejercer uno de estos trabajos. Entonces, yo me enfocaría más en estas habilidades blandas de tener la disponibilidad, querer aprender todo el tiempo, porque es mucho, mucho lo que hay que aprender y, obviamente, con la velocidad en la que se desarrolla la tecnología, pues, hay que estar muy dispuesto a seguir aprendiendo nuevas cosas. No sé si eso responde a la pregunta de Alma o quieres algo más elaborado. No, yo creo que así está bien. Bueno, muy bien, entonces. Que los estudiantes se calienten para que empiecen a preguntar más. Exacto, muy bien. Bueno, ahora viene el área de ingeniería que le pongo ahí un asterisco porque ahí voy a ampliar un poco más el tema. Es un área bien, bien interesante. ¿Qué hace ingeniería? La ingeniería tiene diferentes opciones para desarrollar. Estoy hablando de un departamento de ingeniería como tal al que podría entrar un ingeniero. Puede trabajar en programas de mantenimiento. ¿Qué es un programa de mantenimiento? El fabricante de una aeronave desarrolla un modelo básico de mantenimiento que se debe cumplir específicamente para esta aeronave. Lo que hace un ingeniero acá es tomar ese programa de mantenimiento y acomodarlo a la operación de la compañía en la que se trabaje. No es lo mismo un programa de mantenimiento de un operador comercial como Avianca, por ejemplo, a un operador privado como en el que trabajo yo. Vamos a poner el ejemplo de un mismo avión, Boeing 737, por ejemplo, que opera Copa. Copa tiene este tipo de avión. Tienen operaciones de 14 horas al día. Ellos tienen vuelos largos, entonces fácilmente hacen solamente dos o tres ciclos en un... El ciclo es un aterrizaje y un despegue y un aterrizaje en un día. Muy diferente a un 737 igual de fábrica como tal, pues solo cambia la configuración interna, como el que tiene presidencia de la república, que es un Boeing 737 igualmente. Cuando estábamos en Copa tuvimos la oportunidad de ayudar al proceso de entrada en servicio del 737 cuando el avión entró en operación a principios del 2003, más o menos. Entonces, obviamente la operación es muy diferente y el programa de mantenimiento también va a ser diferente, mientras que un programa de 500 horas, por decirlo de alguna manera, un avión comercial lo hace fácilmente en tres meses, un avión privado difícilmente completa esto en dos o tres años. Entonces, obviamente ese programa de mantenimiento tiene que ajustarse a la operación sin exceder los límites que establece el fabricante. Eso es lo que daría un ingeniero que estuviera trabajando en programas de mantenimiento. Entonces, toma la base del programa del fabricante y lo acomoda a la operación de manera que se busque la operación más eficiente para la compañía. En una aerolínea, pues que el avión esté disponible la mayor cantidad del tiempo y en una operación privada, pues igualmente que siempre esté disponible, sobre todo en las fechas en que se va a necesitar. Yo, por ejemplo, tengo establecidas las fechas en las que hago los mantenimientos a los aviones anuales y hago, obviamente busco que no me coincidan con las fechas en que sé que va a haber una operación más intensa. Eso es lo que busca un programa de mantenimiento. Hay otra que son las especialidades por ata. Nosotros lo manejamos como atas. Las atas son como subcapítulos técnicos para los aviones, de manera que cada ingeniero puede tener una especialidad diferente. Hay ingenieros que son especialistas en motores, hay otros que son especialistas en sistemas hidráulicos, otros que son especialistas en estructuras. Aquí tengo un ejemplo. Pues un ejemplo, no, este es el resumen de todas las atas. Como ven, son bastantes. Dependiendo del tamaño de una operación, pues se tienen personas asignadas a las diferentes atas. Por ejemplo, voy a nombrar las más relevantes. Por ejemplo, el ATA 32 es el de trenes de aterrizaje. Muy importante eso, obviamente. Normalmente se vinculan con sistemas hidráulicos por la misma manera que operan los trenes. Entonces, un ingeniero puede estar dedicado solamente a este ATA. El ATA 34 es el de navegación. Bastante importante también. También el 49 es el de APUs, unidades de potencia auxiliar. Pues no vamos a entrar en detalle de qué significa eso, pero sí es para dar el concepto de las diferentes clasificaciones que tenemos. Las ATA 50 normalmente están relacionadas con la parte estructural. Entonces, hay estabilizadores, las alas, las ventanas. Normalmente los 70 tienen que ver con toda la parte de los motores. Con eso, entonces, lo que les quiero comentar es que hay especialidades. Ahora, ¿qué pasa con una operación? Para que nosotros entendamos también qué tan amplio se tiene el concepto. Una aerolínea como American Airlines, con más de mil aviones, pues tiene una operación bastante compleja de manera que no se puede dar el lujo, sino que es necesario para ellos tener un grupo de ingeniería dedicado por ATA. Entonces, tienen un ingeniero para ATA 32, que estábamos viendo, que es el de trenes de aterrizaje, para equipo 737. Solamente él hace eso y nada más. Una aerolínea mucho más pequeña, pues no puede tener un ingeniero por cada sistema, sino que lo agrupa por diferentes sistemas. Avianca, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Avianca, lo manejaba, tenía grupo de sistemas hidráulicos que manejaba los trenes también. Tenía un grupo estructural para todo lo que tiene que ver con estructuras de la aeronave, que es muy importante, sobre todo cuando hay algún tipo de golpe en la aeronave. Si hay un golpe, pues obviamente hay que repararlo. Y el ingeniero de estructuras es el que ve la mejor manera de repararlo dentro de los límites del manual. Había un grupo de motores también. Y como Avianca en su momento, aunque hoy también, tenía diferentes tipos de flotas. Entonces, pues tenía un ingeniero asignado a cada equipo también. Una empresa mucho más pequeña, pues lo que hace es tener un ingeniero que debe manejar todas las atas. Obviamente, pues eso es como cualquier industria. En la medida en que sea más grande o más pequeña la operación, pues se manejan diferentes las capacidades del personal. En la medida en que tenga más o menos personal. El caso particular mío ahora, en la aviación privada, pues soy ingeniero único en el tema, entonces tengo que ver por todas las atas, pero con un concepto diferente, porque nuevamente al ser la aviación privada menos intensa en operación, podemos soportarnos mucho más en el fabricante para cualquier trabajo que haya que hacer. Avianca, por ejemplo, o Copa, o LAN, necesitan su grupo de ingenieros porque la operación es continua y necesitan desarrollar las órdenes de ingeniería y lo que tengan que hacer de una manera mucho más eficiente. Y los manuales técnicos es otra parte en donde pueden trabajar los ingenieros. Los manuales nuevamente vienen de fábrica, pero hay que hacerles unos ajustes o customizarlos. No me gusta utilizar palabras en inglés para cuando estoy hablando en español, pero pues básicamente es eso, ¿no? Ajustarlos a la operación, a la realidad de cada operación. Eso básicamente es lo que hace ingeniería. Ahí tengo un asterisco porque más adelante quiero que hablemos un poquito también de la parte regulatoria de la ingeniería aquí en Colombia. Bueno, hay un tema muy importante y es que, pues siguiendo en el tema de ingeniería, ustedes saben que la aviación es una industria supremamente regulada y la razón de que esté regulada es porque, pues, o por obvias razones necesita mantener unos estándares de seguridad máximos. No es una exageración decir que la aviación es el medio de transporte más seguro que existe. Y eso es precisamente por todas esas regulaciones que se tienen montadas. Entonces, ¿por qué digo eso? La ingeniería, un ingeniero en una empresa juega un papel supremamente importante porque el mantenimiento que se le hace a los aviones, más allá de la ejecución como tal del mantenimiento, requiere de unos registros técnicos supremamente bien organizados. Entonces, cuando yo tengo un carro y me da por ponerle unos rines de un tamaño diferente o unas llantas más anchas o un spoiler o cualquier modificación que se me ocurra, normalmente la gente va al 7 de agosto donde lo hagan y lo hacen y puede que no sea la solución técnica mejor, pero no es un tema que esté regulado. No lo van a parar a uno en la calle porque tiene un spoiler y no le van a pedir la aprobación del fabricante para darle puesto un spoiler. Eso es para poner un ejemplo muy sencillo. En aviación el tema es muy diferente. Como está tan regulado, cualquier mantenimiento que haga uno, cualquier modificación, alteración, tiene que estar supremamente bien documentada. Un avión que no tenga estos registros bien organizados, cuando lo van a vender no vale nada. Si no tiene la gente que va a recibir un avión o que va a comprar un avión, lo mira. Obviamente se espera que esté bien por fuera, pero lo importante aquí es cómo se ha mantenido y eso es algo que es muy importante en donde ingeniería juega un papel bien importante. Jorge, una inquietud aquí que la escribe René Bernal. Buenas tardes, Jorge. Una pregunta. ¿Los manuales también los controla la Aerocivil o solo la empresa dueña del avión y el fabricante? Muy buena pregunta. Hay diferentes tipos de manuales. Entonces, hay unos manuales que vienen directamente de fábrica y que no se modifican para nada. Son los manuales de mantenimiento como tal. Esos no los regula la Aerocivil. En este caso, hay una aprobación previa de la autoridad, pero de la autoridad de fabricación de la aeronave. En este caso, aviones Boeing, por ejemplo, o Gulfstream, como los que operamos nosotros, son aprobados por la FA, que es la Aerocivil de Estados Unidos. Airbus lo aprueba la autoridad europea. Y una vez están aprobados, esos manuales salen y con estos es que trabajamos los operadores. Sí hay manuales que controla la Aeronáutica Civil, que son los manuales como operador directamente. Entonces, las aerolíneas están obligadas a mantener unos manuales de mantenimiento donde hablan de cuáles son sus políticas de mantenimiento, cuál es su estructura organizacional, cómo manejan los reportes que están diferidos, cómo es el proceso de firmas de un trabajo de mantenimiento. ¿Qué labores cumple el control de calidad en la operación? Son cosas ya muy aterrizadas a la operación que tienen unas bases mínimas y estas sí son aprobadas por la autoridad. Hay otros manuales. Hay un manual bien interesante, por ejemplo, que es el M.E.L. Minimum Equipment List. Solo para poner un ejemplo, ¿no? Un fabricante junto con la autoridad del país de fabricación del avión desarrolla este manual en donde dice cuál es el equipo mínimo con el que debe volar un avión. Entonces, este manual es supremamente importante porque nos ayuda mucho en la operación para tomar una decisión. Si estoy volando un avión que tiene cuatro pantallas principales y por alguna razón se me daña una de las pantallas, yo no puedo dejar el avión tirado. Tirado es una mala forma de decir, no puedo dejar el avión sin operación. Este manual me dice que de cuatro pantallas yo puedo operar con tres y perfectamente me traigo el avión legalmente con pasajeros, con todo, a la base y aquí le cambiamos la pantalla y se soluciona el problema. Hay un máster que es el que desarrolla el fabricante y con base en ese los operadores sacan su propio manual y desarrollan sus propias políticas sin salirse nuevamente del máster que es el que le dice cómo pueden operar. Esto por ponerle solamente un ejemplo. Este manual de operador sí es aprobado por la autoridad quien verifica que no se están excediendo los parámetros del fabricante al hacer su manual inicial. Pero la respuesta para René precisamente es eso. Si hay manuales regulados como operador, hay otros que vienen directamente de fábrica. Bueno, les hablaba entonces de lo importante, el papel tan importante que cumple un ingeniero para mantener adecuadamente los aviones. Entonces, un ejemplo muy sencillo, un rayo que golpea un avión. Eso pasa más de lo que ustedes creen. Eso deja una marca en el avión. Entonces, hay el manual de mantenimiento nuevamente que desarrolla el fabricante, que pide hacer una medición de las dimensiones del golpe para ver si está dentro del límite o está fuera de límites. Y ahí es donde entra el ingeniero precisamente. Que se vuelve un experto en revisar los manuales y en tener una relación directa con el fabricante, que eso es fundamental también para que lo apoyen. Nosotros, pues, cuando estaba en la dirección de mantenimiento de copa, tuvimos unas experiencias bien, bien interesantes. Y ahí se da uno cuenta de lo importante que es tener una relación muy estrecha con el fabricante porque ellos tienen gente dedicada a los operadores porque, pues, de ellos viven. Hay representantes técnicos de Boeing, de Airbus, de los motores, que están acá disponibles para cualquier problema que tengan los operadores. Y obviamente, pues, es a quien los ingenieros acuden aparte de los manuales para hacer una reparación que se necesite hacer. Eso es cuando hay una reparación. Les ponía el ejemplo muy sencillo de la spoiler de un carro. En los aviones también se pueden hacer modificaciones. Estas modificaciones pueden ser dadas por el mismo fabricante del avión o pueden ser dadas por otro, por un tercero, que hizo un análisis de la operación de un avión en particular y encontró que se le podía hacer una mejora. Ellos someten esa mejora a revisión por parte de la autoridad del país de fabricación nuevamente y una vez aprobada lo publican y cualquier operador revisa esas modificaciones a ver si les son útiles y ahí es donde entra un ingeniero nuevamente a hacer el análisis, que son análisis bien, bien interesantes. Esa parte también está muy regulada por la aeronáutica civil en el caso de nosotros. No voy a entrar en muchos temas regulatorios, pero pues básicamente lo que vigila la aeronáutica civil es sobre operaciones de aviones con matrícula colombiana, que son los HK. Los que son matrícula de Estados Unidos, que son matrícula N, pues todo tiene que ir a través de la autoridad de Estados Unidos. Eso está muy regulado por el país de matrícula del avión. Esa es la parte clave. Pero volviendo al tema de la modificación, entonces voy a poner otro ejemplo sencillo, una aeronave turbohélice que tiene una hélice de cuatro aspas. Me perdonan si no estoy usando los términos técnicos correctos, pero pues para darle la idea. Y de pronto un fabricante desarrolló un módulo nuevo que tiene cinco aspas, cinco álabes, que es más eficiente, ahorra combustible. Yo no puedo sencillamente venir a instalarlo, sino que tengo que ir a conocer ese fabricante, el que desarrolló esta nueva hélice, hacer el análisis, saber cómo puedo instalarlo en el avión. Preparo toda la documentación, lo llevo a la aeronáutica civil, que para eso tiene unos formatos muy bien establecidos, tiene un grupo de ingenieros también dedicados específicamente al análisis de estos temas. Ellos analizan que se esté cumpliendo todo con respecto a lo que el fabricante inicialmente dio y la empresa que hizo la modificación, de manera que se puede instalar sin ningún inconveniente y se tengan los beneficios en la operación que se buscan. Otro ejemplo muy sencillo que trabajamos en su momento, ustedes han visto los winglets de los aviones, son la parte curva de la sala, la parte externa. Hasta hace unos 20 años eso no era común en los aviones. Entonces, una empresa hizo todos los análisis de aerodinámica y encontraron que estos winglets, que llamábamos la punta curva de las alas, que no es parte integral de las alas, es una parte adicional, le genera muchos beneficios en consumo de combustible y en aerodinámica. Entonces, nuevamente, en este caso, para los Boeing 737 tomábamos la modificación propuesta por este otro fabricante, que era un tercero, no era Boeing, se hicieron todos los análisis y vimos que efectivamente se podían hacer y después de hacer todo el manejo con la autoridad correspondiente, se hace la instalación y se disfruta la modificación. Entonces, esto es un trabajo netamente de ingeniería. Ahora, estoy hablando en este caso de ingeniería donde ya estamos tomando algo que alguien ya desarrolló y lo estamos adaptando a nuestra operación. Un ingeniero también puede hacer ese desarrollo desde cero. Obviamente esto es algo más complejo, pero sí existe y en Colombia existen estos casos también. Bien, hace mucho tiempo existía un proyecto aquí que era el proyecto Gavilán, que era un avión básicamente desarrollado en Colombia y pues era muy, muy, realmente era técnicamente muy interesante. Finalmente ellos no pudieron desarrollar, supongo yo por temas económicos, no conozco el tema a profundidad, tuvieron que vender todas las autorizaciones y todos los permisos que ya tenían y finalmente se desarrolló por fuera, pero con esto les quiero decir que sí existe la posibilidad de desarrollar acá en Colombia todas estas técnicas. Jorge, si me permite, le cuento lo del Gavilán. Claro, claro. Ese avión fue desarrollado por Eric Lieber. Él empezó a hacer sus primeros pilotos en ingeniería en la Facultad de Ingeniería Mecánica en los Andes y hizo una transferencia de ingeniería aeronáutica en Estados Unidos. Él, de la familia, tenía, trabajaba con aeronaves y él era un fanático de las aeronaves y se dio a la tarea diseñar el equipo. Desafortunadamente, con todos los procesos de manufactura, porque fue un desarrollo muy interesante, desafortunadamente le tocó pedir un préstamo al Instituto de Fomento Industrial de la época, que era como el Balcóldex o algo así. Y desafortunadamente hubo retrasos en el desarrollo del avión y se quedaron cortos con el Instituto de Fomento Industrial para pagar el préstamo. En esa época no había ninguna manera de incentivar la industria local, sino que era un banco de segundo piso. Y pues la única alternativa fue vender la licencia, como usted lo menciona, todas las licencias, permisos y diseños a una empresa canadiense que ahora lo está comercializando. Vale, muy bien. Sí, era un proyecto bien interesante. Yo, pues como les decía, no conocía mucho el detalle, pero siempre digamos que fue un tema de orgullo saber que efectivamente aquí en Colombia se había logrado llegar tan lejos. Y este es un proyecto completo, o sea, la aeronave completa. Para ir un poquito a una escala menor y reforzando la idea precisamente de que acá en Colombia se puede desarrollar eso. En aviación general se pueden encontrar muchas oportunidades de mejoras en las aeronaves. Esto ya es, este tema de aviación general ya es un tema es un tema muy diferente, es un mundo diferente. Ya no estamos hablando de todos los aviones que conocemos, del Boeing, del Airbus, del Gulfstream, el Embraer, sino son aviones muy pequeños que son los que acá en Bogotá encontramos en Guaymaral, por ejemplo. Allá se puede desarrollar mucha ingeniería. Yo no conozco mucho el tema, pero sí sé que se trabaja bastante porque la cantidad de aviones pequeños por no llamar la avioneta que me parece una forma despectiva de llamar a los aviones es muy grande. Son muchas las opciones que hay ahí para la persona que realmente quiere meterse en la parte técnica. Entonces, digamos, para el objetivo de esta charla como tal, un ingeniero tiene esas dos opciones, irse a una empresa grande donde va a poder conocer los aviones grandes y trabajar de la mano con el fabricante con poquitas opciones para generar nuevas modificaciones a los aviones. No es que no existan, pero son realmente muy poquitas porque como se pueden imaginar, esos aviones ya están bastante inventados, es muy poquito lo que se les puede mejorar. Diferente a un avión pequeño en donde es más factible hacerle cambios o ajustes o alteraciones que obedezcan a la operación y lo que se busca directamente en una operación muy particular aquí en Colombia. Entonces, si yo soy una persona muy, muy técnica y quisiera tener ese nivel de desarrollo, tal vez en la aviación general va a encontrar más oportunidades. De otra manera, pues en la aviación comercial lo va a encontrar también pues las oportunidades. Otro ejemplo que se me ocurre también pues para poner el ejemplo de estas modificaciones en las que trabaja Ingeniería y nuevamente reforzando la importancia de tener todo muy bien organizado desde el punto de vista de registros técnicos es asegurarse de que todas las modificaciones sean hechas, como decimos coloquialmente, by the book. Hace muchos años existía una aerolínea que pues ya no existe donde este tipo de cosas nobles paraban muchas bolas. Entonces, por ejemplo, en un avión comercial ponían una división para dividir área ejecutiva de área económica, de clase ejecutiva de clase económica y ponían cualquier tabla. Que ajustaban, iban a donde el carpintero para que sencillamente cortara de acuerdo con el molde y se ajustara a la superficie del avión y cortara con el pasillo y eso era todo. Pero resulta que eso no es tan sencillo de poner una tabla y por eso es que la aviación es tan costosa. Un manparo de esta naturaleza requiere unos estudios importantes de flamabilidad, de estructura, que no vaya a haber ninguna afectación de la estructura como tal y esos estudios cuestan. Ahí es donde está la parte técnica y por eso ustedes se alarmarían de ver las facturas de mantenimiento de las aeronaves. Es una cosa realmente loca. Eso es otro nivel de gasto. Y es porque está todo ese soporte técnico detrás que le asegura a ustedes que el forro que está instalado en la silla del avión que están volando cumple con una serie de especificaciones. no es un forro de tela que compraron aquí en la 30 sino que es un forro que ha tenido unas pruebas de flamabilidad y que cumple pues con una cantidad de estándares técnicos para que pueda estar en el avión. Y eso es muy importante. Hay muchos accidentes que se han presentado por elementos que no estaban bien instalados en las aeronaves o que el accidente terminó siendo mucho más grave de lo que realmente podía hacer por ejemplo por temas de flamabilidad. Ese es un tema bien bien importante solo para poner un ejemplo de la importancia de tener un mantenimiento bien bien soportado en ingeniería que es la que realmente hace esto. ¿Cómo funciona entonces esto? Sale un fabricante saca una modificación a un avión o un boletín un boletín de servicio lo que hace el ingeniero nuevamente es lo revisa lo acopla a la operación y emite una orden de ingeniería que se cumple en formato de la empresa para que los técnicos puedan cumplirlo. Obviamente cumpliendo con lo que el boletín original del fabricante dice. Básicamente eso es lo que tenemos ahí entonces. Ahora vuelvo al tema de ingeniería pero pues voy a seguir ahora con el tema de control de calidad que es otra área bien interesante como les decía al principio yo entré por aseguramiento de calidad. ¿Qué hace aseguramiento de calidad? Lo que busca es primero ayuda a desarrollar los manuales regulatorios que son la base con la que va a trabajar la operación de una aeronave de una compañía y hacen auditorías a las diferentes áreas para asegurarse de que eso que está escrito en los manuales se está cumpliendo. No es muy común que una persona recién graduada entre por aseguramiento de calidad fue mi caso pues tuve que aprender muchas cosas y digo que no es muy común porque realmente para uno ser auditor pues debería conocer muchísimas cosas antes de poder auditar ¿no? ¿No es así Álvaro? Sí no sé si me puedo equivocar rotundamente Jorge pero el proyecto de grado ¿en qué lo hizo usted? No lo hice en aviación el proyecto de grado era en su momento un proyector de acetatos imagínense hace cuánto estamos hablando muchos de ustedes no saben que era un proyector de acetatos la aplicación de la casita de la calidad ¿se acuerda? Exactamente de ahí lo partimos correcto no era solo diseñarlo sino usamos todo el método de QFD precisamente para desarrollar un producto adecuado pues un paréntesis pequeño ahí para pues ustedes no tuvieron que usar el proyector de acetatos pero les voy a decir que en esta época cuando uno tenía que hacer una presentación era algo muy complicado porque había unos dos o tres en el departamento y tocaba pues pedirlos como con seis meses de anticipación para poder hacer la presentación y eso era muy complejo aparte de que era un aparato que pesaba bastante y pues los profesores sufrían más porque muchas de las presentaciones eran con estos acetatos el proyecto en su momento lo que buscaba era montar un proyector muy sencillo que estuviera instalado en cada en cada salón de manera que no tuviéramos que estar trasteando con estos equipos pues finalmente esto ya hoy en día no se necesitaría pero en ese momento era una necesidad importante con el método de QFD correcto Álvaro Uri pues es que Álvaro fue mi asesor de tesis que salió un proyecto bastante interesante bueno volviendo entonces a aseguramiento de calidad les decía no es común entrar por ahí normalmente lo que es los las personas que están en aseguramiento de calidad son personas que ya tienen mucha experiencia en la industria entonces pues tienen el criterio para poder evaluar yo tuve que estudiar bastante para poder pues ejecutar el trabajo como tal y desarrollar los manuales y ahí y ahí hago una acotación también interesante no hay no hay un método único o no hay un camino único mejor un camino único para que un ingeniero entre en aviación cada empresa tiene sus propias políticas les contaba en Avianca en su momento pues yo entré por aseguramiento de calidad otros compañeros entraron por ingeniería otros entraron por mantenimiento cuando yo estaba en copa era más buscábamos más bien cómo utilizar la estrategia de prácticas empresariales en donde tuvimos unos ingenieros muy 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 juiciosos muy pilos haciendo las prácticas y después pues quedaron enganchados en el área de ingeniería de manera que cuando ya entraron a ingeniería o a mantenimiento ya tenían algo de experiencia y ahí tuvimos unos unos ingenieros realmente muy 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 capaces y sobre todo pues cuando uno está haciendo la práctica que viene con toda la motivación a aprender qué es lo que les decía al principio eso eso fue fundamental y sobre todo que traen ideas nuevas uno muchas veces pues estar metido en la operación del día a día puede perder un poquito el paisaje el bosque completo y ideas frescas son son bien bien interesantes eso es lo que puede uno hacer por aseguramiento de calidad otra opción en control de calidad es el área de confiabilidad que es bien interesante también lo que hace confiabilidad es evaluar toda la operación y saca unas unas estadísticas de qué tan confiable está haciendo la operación qué tan confiable está haciendo el mantenimiento y aquí estamos hablando de confiabilidad desde por encima del 99% 99.5% por debajo de eso no es uno no es un buen producto por eso realmente cuando uno está volando en una aviación en un avión comercial que le cancelen el vuelo por problemas técnicos es algo bien extraño realmente pasa obviamente pero es algo bien extraño la confiabilidad es muy muy alta para eso se tienen todas las herramientas como la que les mencionaba ahora del manual minimum equipment list que me permite inclusive volar con algunas condiciones por fuera del estándar del avión obviamente todo legal y todo esto lo maneja confiabilidad es un tema más de estadística no es un tema de ingeniería mecánica como tal pero se los menciono porque hace parte de control de calidad y la otra área que tenemos es de inspecciones especializadas que no es no es exclusivo de aviación esto es un tema de pues de todo tipo de industria están por ejemplo las chequeos por tintas penetrantes chequeos de corriente sedi poroscopias que pues es tan sencillo como un casi como el endoscopio que le utilizan cuando le van a hacer un examen esto es una cámara que va con que se orienta dentro de un motor particularmente principalmente los motores para hacer inspecciones internas y esto requiere un entrenamiento especial eso no es que cualquier persona vea la cámara y ya igual que un médico sabe interpretar una endoscopia aquí también hay técnicos ingenieros técnicos especialistas en hacer el análisis de cada una de las especialidades que hay en estas inspecciones que como les digo no son solo de avicción eso se utilizan en todas las industrias también seguramente las han visto o las han escuchado ustedes y es algo en el que se puede especializar un ingeniero mecánico también es un área es un área bastante interesante y finalmente ahí a un lado tengo la parte de aviación general y aviación corporativa como les decía hace un rato el tamaño de una operación general o una operación corporativa pues no es comparable con una aviación comercial entonces las personas que están trabajando aquí o que estamos trabajando en este caso yo pues tenemos que tener un conocimiento mucho más integral para poder manejar yo no me puedo dar el lujo de tener un ingeniero para cada uno de los sistemas sino que pues tengo que estar encargado a todos los sistemas y apoyarme en el fabricante no es que yo sea un experto pues en motores en estructuras en hidráulica etcétera no sino saber saber a dónde consultar y obviamente tener conocimiento para poder hacer una reparación sí señor sí Jorge una pregunta de pronto un poquito desviada de lo que estaba mencionando pero me parece importante por aquí un segundo alma no dice disculpe la pregunta ingeniero nos podría aconsejar sobre los mejores medios para encontrar vacantes en las empresas solo por medio de prácticas y contactos y Manuel Angulo dice hola Jorge al igual que alma me gustaría preguntar de qué manera un ingeniero recién graduado puede acceder a este tipo de oportunidades en la aviación colombiana bueno yo pues ahí la respuesta no es no es la que me gustaría realmente tener en Estados Unidos por ejemplo hay muchas muchas agremiaciones que se ocupan de buscar a los ingenieros en las universidades para ir pues para reclutarlos en las aerolíneas o en aviación privada también y hay muchas oportunidades básicamente es inscribirse en alguno de los seminarios o las presentaciones que hacen ellos es mucho más fácil si uno quiere enfocarse aquí en Colombia desafortunadamente el tema no es tan sencillo al igual que el que quiere especializarse en temas de vehículos en automotrices o el que quiere trabajar en una petrolera pues la única opción que hay es estar muy pendiente de las vacantes que van saliendo no hay o no que yo conozca un hub que permita aplicar directamente para cuando se presente yo llegué a la aviación por pura casualidad a mí me gustaba realmente el tema de los carros pero un compañero que había hecho la práctica en avianca cuando ya estábamos terminando la carrera me dijo que estaban buscando un ingeniero en aseguramiento de calidad en avianca y apliqué pero fue pues voz a voz nada más me gustaría darles una respuesta un poquito más optimista de que hubiera un hub o algún sitio donde uno pudiera aplicar pero no lo conozco no lo conozco realmente es cuestión de estar pendientes de las oportunidades que salgan obviamente si conocen a alguien en la industria pues para que les avise si hay alguna oportunidad pero no pues no es tan sencillo como yo quisiera y esto pues no es solamente para la aviación también eso aplica para todos los campos hay que estar muy pendientes muchas veces no trabaja uno o no empieza uno trabajando en el área que le gustaría pero hay que estar muy pendientes de las oportunidades que se puedan presentar hoy en día hay herramientas que no existían cuando yo salí como LinkedIn en donde ustedes se pueden meter en diferentes grupos donde pueden estar enterados de las oportunidades que se pueden presentar yo creo que yo creo que LinkedIn sería una buena una buena respuesta para ustedes dos y pues para los o para todos que obviamente están interesados en el tema para estar atentos a las oportunidades que se puedan presentar eso no lo teníamos cuando me gradué creo que es una buena herramienta que se puede tener hoy en día ahí Jorge de pronto valdría la pena complementar el idioma inglés total desafortunadamente no muchas veces se es consciente de la necesidad de adquirir un segundo o un tercer idioma pero el solo hecho de manejar muy bien el inglés eso le abre todo tipo de oportunidades sobre todo cuando cuando hay vacantes no solamente en Colombia sino por ejemplo en Abu Dhabi o en otros países en la cual requieren de ingenieros conozco de algunos que han trabajado en Avianca y en otras aerolíneas colombianas están trabajando en Emiratos Árabes y en otros países cierto como en su momento Panamá se llevó una gran cantidad de ingenieros uniendinos a trabajar en mantenimiento ¿no? Correcto ahí me incluyo yo también por ejemplo Sí, pronto Jorge hablas de Rafael Ok, sí importante ese es un caso también muy bien pero bueno primero el tema doctor Benilla ese tema de la inglés es realmente se da por descontado hoy en día la mitad de mis comunicaciones si no estoy exagerando son en inglés en temas de correos el 70% de mis correos son en inglés y pues en comunicación por teléfono pues obviamente es un poco menor pero pero aquí el inglés se da por sentado todo lo que les estoy hablando viene en inglés entonces sí es es fundamental pues obviamente les va a abrir más oportunidades para trabajar fuera pero inclusive trabajando en Colombia es un tema absolutamente indispensable no hay alternativa los manuales vienen en inglés los representantes técnicos hablan inglés y les va a abrir muchas oportunidades y ahí aprovecho el ejemplo que nos pone Juan Pablo nosotros tuvimos un compañero un compañero que se graduó con nosotros trabajó conmigo en Avianca él estuvo en el área de ingeniería empezó en ingeniería de sistemas hidráulicos después estuvo en motores y lo contrató Pratt & Whitney como representante técnico de la compañía esta figura de representante técnico es un tema bien interesante que no lo había mencionado en principio pero sí es importante tenerlo en cuenta no es para ingenieros nuevos obviamente cuando una persona ya tiene cierto bagaje en un área determinada de la ingeniería las empresas fabricantes los buscan porque es una herramienta muy importante para darle soporte a los operadores entonces por ejemplo aquí hay un representante de Boeing hay un representante de Airbus hay un representante de Pratt de los diferentes motores de manera que un ingeniero que tiene un problema específico con su avión tenga a quién dirigirse para que le ayude a solucionar el problema entonces este ejemplo que Juan Pablo mencionaba un compañero que trabaja en su momento lo contrataron para Pratt & Whitney y después de eso pues ha estado viviendo en diferentes partes del mundo porque ellos lo rotan ha estado en Chile en Singapur en Japón ahorita se va para Lituania y son unas oportunidades muy importantes pero obviamente requieren una previa experiencia dentro del área y pues ser sobresaliente en el tema Jorge hay una pregunta aquí muy interesante José David Ramírez dice hola quería preguntar qué tan bien posicionada está la industria aeronáutica colombiana en comparación a otros países de la región como Brasil o México cuáles son las principales compañeras del país que más vale la pena resaltar muy bien ahí la respuesta sí es bien positiva les voy a decir por qué aquí hay dos dos temas diferentes un tema es el tema de aerolíneas como tal para trabajar en las aerolíneas y otra parte es la parte técnica para desarrollar aplicaciones de ingeniería de ingeniería aeronáutica en este caso primero en la parte comercial Colombia Colombia tiene una ventaja muy grande que no tiene ningún otro país de la región y es que aquí funcionan las tres aerolíneas más grandes de la región está Avianca está Copa que tiene Copa Colombia tiene Wingo y está LAN y fuera de eso ya está Viva Air que también está cogiendo mucha mucha fuerza eso obviamente genera más oportunidades de trabajo en el país no existe ningún otro país que tenga las tres al tiempo no es que operen acá aquí llegan hasta Turkish Airlines y American y no estoy hablando de aerolíneas realmente establecidas aquí en Colombia que tienen que tienen operación con base Colombia entonces con respecto a la región creo que aquí tenemos unas muy buenas oportunidades si ustedes miran Perú solo tienen LAN Perú hace mucho tiempo existía Aero Perú y eso se acabó entonces pues allá solo tienen una única opción en Brasil el tema es muy complejo porque las aerolíneas hay mucha rotación quebran mucho crean otras en Colombia el tema es mucho más estable entonces digamos que a nivel regional tenemos una una ventaja muy muy grande con aerolíneas de pues importante realmente que tienen base base en Colombia desde el punto de vista técnico me he sorprendido gratamente de escuchar experiencias que se han desarrollado acá desde el punto de vista técnico hay una empresa que es la CIAC ellos trabajan entiendo que ellos son de formación militar de administración militar pero han desarrollado unos temas técnicos bastante bastante interesantes y eso es ingeniería local es algo que realmente hay que resaltar hay Jorge si me dejas encierro digamos si eso es es 50 privados es privado pública incluso han llegado a hacer mantenimientos o sea dentro dentro de su línea de mantenimiento está pues a aviones de grandísima embargadura o sea los Hércules donde completamente los desarman totalmente los desarman en lata viva y vuelven otra vez a armarlo totalmente entonces hay unas competencias muy grandes de diseño de mantenimiento incluso pues eso significa los suppliers o sea los proveedores de materias primas que son necesarios correcto pero sigue tú sigue tú Jorge no pero el ejemplo el ejemplo es perfecto yo yo aquí en en la aviación hay una cosa muy curiosa y es que ve uno como que las aerolíneas son como la la parte chévere donde quiere estar uno y mira las aerolíneas pequeñas o los regionales como cosas chiquitas que no son tan interesantes pero la cantidad de oportunidades técnicas que hay son son bien bien chéveres y como les decía leí hace muy poco sobre un artículo de algo que desarrolló la CIA que realmente me dejó sorprendido y muestra pues que aquí hay las habilidades y los resultados de cosas bien bien interesantes Jorge qué pena aquí hay una pregunta adicional en la misma línea Kevin Barrios pregunta buenas tardes ingeniero Jorge desde su experiencia qué posgrado recomendaría para sobresalir en la industria aeronáutica o cómo lograr un perfil atractivo para estas empresas no sabría realmente no sabría realmente qué recomendar ahí como tal yo particularmente el posgrado que tengo es en administración no lo trabajé en el área técnica pero pues realmente depende de lo que esté buscando como pues personalmente desarrollar yo pues me dediqué un poco más al área administrativa y así ha sido mi carrera en general obviamente administrativa dentro del área técnica entonces pues me sirvió este posgrado en la parte de administración pero ya si quiere algo un poco más especializado pues hay unas hay unas especializaciones muy muy particulares muy específicas en Estados Unidos hay una universidad que es Embry-Riddle que tiene unas un abanico de opciones bastante bastante completo que puedes mirar y digamos que más allá de buscar qué puedo yo necesitar qué me puede servir a mí para ser atractivo yo los los motivaría siendo un poquito más filosófico los motivaría que busquen lo que a ustedes realmente les gusta no es tanto hacer atractivo a mi hoja de vida porque soy un especialista en insonorización de aviones sino porque realmente me gusta el tema de la insonorización de aviones entonces para el tipo de ingeniería que manejamos en Colombia yo pensaría que una especialización tan 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 específica no 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 es tan indispensable pero si a ustedes realmente les gusta un área en particular pues obviamente hay que aprovecharlo y seguramente van a encontrar oportunidades ya no solamente en Colombia sino sino en otras porque en otras empresas yo por ejemplo trabajo mucho con ¿sí? una inquietud una inquietud en esta línea me surge a mí no la estoy leyendo del chat pero puede guiar a una interesante discusión en los años en los años más recientes estoy hablando 10 años o algo así hay mucho joven que por su gusto personal toman sus cursos de aviación y se convierten en pilotos comerciales sí muchachos ingenieros mecánicos que les gusta el tema se vuelven pilotos comerciales ¿cómo ve usted eso? si se ha encontrado varios de los Andes que han llegado a esas posiciones de pilotaje de capitán y demás a ver conozco unos casos pero más bien son casos muy particulares de personas que realmente querían ser pilotos desde el principio pero los papás no los dejaron entonces eso pasa mucho exacto estoy en una carrera y después si quiere haga de piloto entonces esos son los casos que conozco ahora yo sí les voy a decir un ingeniero que se vuelve piloto pues es una persona bastante valiosa porque obviamente conoce mucho más íntegramente la operación conozco casos no compañeros de la universidad pero sí pero sí personas que siendo ingenieros se volvieron pilotos y con esas personas en el caso mío es muy interesante trabajar porque complementan muchísimo la operación ahí yo quiero como les decía quisiera ser un poquito más filosófico y decirles que busquen realmente algo que asegúrense de que lo que van a ejecutar les guste de verdad no es que nuevamente voy a hacer un un posgrado en una particularidad de aviación porque eso me va a ser más atractivo sino porque realmente a ustedes les gusta me encanta el tema de aerodinámica con el doctor Pinilla veamos unos temas súper interesantes de precisamente de aerodinámica ahí hay unas ejecuciones increíbles hay unos desarrollos muy muy interesantes por hacer si les gusta ese tema eso es lo que hay que buscar si eventualmente pues difícilmente van a poderlo aplicar aquí dentro de lo que les estoy diciendo pero hoy en día el mundo es un mundo global hoy no solamente vamos a estar teniendo oportunidades acá sino en el mundo asegúrense de buscar lo que realmente les gusta y tengan un poquito de paciencia cuando entren a trabajar yo cuando entré les contaba nuevamente empecé en aseguramiento de calidad las primeras dos semanas fueron absolutamente tediosas yo decía pero qué carajo yo estudié ingeniería mecánica para que me tengan aquí metido en un almacén revisando repuestos era una cosa aburridorsísima pensé renunciar que menos mal no lo hice porque pues es parte del trabajo no todo lo que tenemos que hacer no es tan interesante pero todo nos va llevando hacia lo que realmente queremos ser yo una vez entré en el mundo de la aviación quedé fascinado ya no me quise salir de ahí o afortunadamente pues la vida me ha dado la oportunidad de seguir ahí y he tenido trabajos que no son tan interesantes como les contaba imagínense el aburrimiento era Avianca en su momento el país Colombia en los 90 estaba desertificado por la EFE eso significa que decían que la aeronáutica civil no cumplía o no ejecutaba una una vigilancia adecuada de la operación aérea entonces no no confiaban en la operación como tal eso para las aerolíneas es muy complicado porque le cierran muchísimos mercados Avianca y posteriormente Panamá pasó lo mismo y en Copa tuvimos el mismo proceso estuvo apoyando la aeronáutica civil para desarrollar sus propios procedimientos para que vigilaran las aerolíneas en ese momento uno de los temas más complicados es que el control de los repuestos que llegaban no se hacía de manera completa y vuelvo al tema regulatorio cualquier tornillo cualquier sello que llega aquí como repuesto de un avión tiene que tener unos parámetros específicos entonces un tornillo que yo compro aquí en la ferretería vale 100 pesos pero un tornillo que voy a usar en aviación fácilmente vale 50 dólares por todo el desarrollo que tiene técnico y eso y asegurar que ese tornillo no va a fallar si a mí se me cae una puntilla de aquí de la casa no pasa nada se rompe el cuadro y ya pero en aviación eso no se permite entonces nos tenían un grupo de ingenieros y otros practicantes revisando que cada uno de los repuestos que estaban en la almacén de Avianca cumpliera con toda la documentación que debe traer el tema era bastante aburridor pero pues finalmente era importante entonces eso lo traigo a colación para que vean que hay que tener un poquito de paciencia no se desanimen de pronto al principio no van a estar trabajando en exactamente lo que les gustaría pero busquen siempre su norte qué es lo que ustedes quieren al final y vayan orientándose hacia allá y me parece muy interesante la pregunta del posgrado porque muchas veces buscamos los posgrados como por hacer algo una hoja de vida muy impactante soy soy un especialista en en tornillos del ala derecha de pues sí muy bonito pero realmente eso es lo que yo quería estudiar o es lo que voy a aplicar asegúrense que sea que seguramente lo van a poder aplicar no necesariamente acá pero van a poder aprovechar o Pablo porque yo me acuerdo una vez una conversación que tuvimos los dos y me decías es que este mercado o este o este sector siempre se va a necesitar y siempre se va a seguir desarrollando me acuerdo que yo te decía oye pero pero esta empresa acaba de quebrar o se está yendo y y y tú lo mirabas con unos ojos diciendo de qué se preocupa que claramente tiene que salir una o dos o tres que lo van a reemplazar porque la necesidad existe no sé si de pronto mucho sé que era una conversación muy privada de los dos pero pero cómo 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 podemos nosotros decirle a los futuros ingenieros que aparte de lo que tú estás diciendo que no es tan fácil entrar es una necesidad y es un mercado que va a seguir y que continuamente va a seguir no solamente seguir sino creciendo a pesar de todos los problemas que tienes cómo 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 nos puedes ayudar a creernos esa idea bien el tema es bien es importante porque efectivamente pues la aviación es una necesidad ahorita estamos en pandemia y mucha gente dejó de operar pero ya hay suficientes estudios que han demostrado que cuando se acabe la pandemia la gente va a volver a los aviones porque es que digamos comercialmente no es lo mismo hacer reuniones por Zoom que hacer cerrar negocios cara a cara la aviación va a seguir existiendo Colombia en particular a mi modo de ver tiene muy subdesarrollada la aviación y especialmente la aviación corporativa el perfil de los colombianos por ejemplo para compararlo con los venezolanos y no estoy hablando de temas de ahorita de cómo está la situación allá ni nada pero el perfil de un colombiano es un poquito más reservado que un venezolano por ejemplo hoy en día todavía la aviación privada en venezolana es más grande que en Colombia siendo teniendo unas diferencias económicas tan grandes ustedes encuentran allá muchos aviones privados y aquí hay muy poquitos aviones privados porque el venezolano pues le gusta también mostrar que tiene avión y que tiene y darse lujos y son más cómodos etcétera el colombiano es un poquito un perfil un poquito más bajo y todavía viaja en comercial aquí hay empresas gigantescas donde el presidente todavía viaja en aviación comercial sabiendo que eso no pues no es necesariamente lo más eficiente nosotros pues tenemos uno de los aviones que tenemos es específicamente para las empresas del grupo y la eficiencia es incomparable yo puedo tener un presidente de un banco que quiere ir a Cali a Medellín a Barranquilla en un día y volver y perfectamente lo puede hacer en aviación comercial eso les va a tomar cuatro días sobre todo aquí en Colombia donde todos los aviones pasan por Bogotá entonces voy a Cali me toca volver a Bogotá para mañana ir a Medellín y vuelvo a Bogotá para pasar a ir a Barranquilla eso no es eficiente entonces aquí en Colombia yo creo que hay hay una opción de crecimiento gigantesco en lo que tiene que ver con aviación privada y no solamente privada para mi propio grupo sino aviación de tipo charter por ejemplo es rarísimo uno escuchar de un charter pues tomar un avión pero realmente es una muy buena herramienta y creo que ha faltado desarrollar esa necesidad en las diferentes empresas para que vean realmente qué tan útil y qué tan eficiente puede ser nosotros hemos hecho unas operaciones supremamente intensas por ejemplo en Centroamérica en tres días visitar todas las capitales de Centroamérica y volver que eso en comercial no lo hacen nunca y quién le soporta ese quién quién compara ese tiempo del presidente del grupo y los presidentes de las diferentes empresas en estar tanto tiempo montados y aguantándose todas las filas y todos los inconvenientes de una aviación comercial entonces aquí hay muchas oportunidades hablando de aerolíneas pues lo que hablamos con Juan Pablo en su momento sí pues Avianca siempre ha tenido problemas pero aquí Avianca va a seguir existiendo y ojalá que siga y no nos pase como en Perú que en su momento dejaron acabar su aviación local porque ahí es donde tenemos las oportunidades de trabajo en este caso para todos nosotros entonces es una esta es una industria que es una necesidad mundial esto no es un lujo qué chévere tener una aerolínea eso es algo que los países necesitan Colombia necesita aerolíneas Colombia necesita aviación y sobre todo por la geografía de Colombia tan compleja y eso es lo que a mí siempre me ha sorprendido más de que en Colombia esté tan poco desarrollada la aviación corporativa teniendo en cuenta lo difícil que es que es pues la geografía acá entonces sí yo creo que aquí pues la aviación la aviación tendremos por mucho mucho tiempo afortunadamente y con muchas oportunidades de crecimiento porque porque las hay particularmente como les digo en aviación general y corporativa el campo es enorme yo hace unos meses estaba reunido con una vendedora de Bombardier y ella misma me hablaba que no sabía cómo entrarle a los a los gerentes de las empresas para para demostrarles la necesidad que tenían y realmente las herramientas las hay los aviones son una herramienta fundamental fundamental y es muy útil para las empresas Jorge la charla estaba programada hasta las 6 de la tarde no sé ni qué hora son 6 y 10 perdón 6 y 10 pues un poco para respetarse está muy interesante el tema pero seguramente algunos se quieren retirar vale gracias entonces bien voy a ir entonces ya a la última diapositiva que es un poquito más pesada pero pero para entrar el tema de regulatorio aquí está entonces en Colombia para volver al tema central de nuestra charla existe la licencia de ingeniero especialista aeronáutico cuáles son los requisitos voy a leerlo rápidamente y para para que entendamos por qué por qué traigo el tema aquí a colación el aspirante a una licencia de ingeniero especialista aeronáutico acreditará título y tarjeta profesional en una de las siguientes ingenierías ahí está la mecánica conocimientos además de los conocimientos acreditados con el título de ingeniería exigible el aspirante a esta licencia acreditará conocimientos sobre las regulaciones aeronáuticas de Colombia seguridad aérea documentos técnicos manejo manuales técnicas directivas de aeronavegabilidad boletines de servicio alertas de ingeniería etcétera y de inglés técnico las atribuciones de su licencia entonces fíjense que todo esto tiene que ver tiene relación directa con lo que estábamos hablando ahora qué hace un ingeniero desarrolla los documentos técnicos los manuales las directivas de aeronavegabilidad los boletines los conoce y obviamente tiene que conocer el inglés qué experiencia necesita para tener esta licencia acreditará como mínimo un año de experiencia profesional en el sector técnico aeronáutico o sea yo no voy a hacer un orden de ingeniería si no he trabajado ya en el área de aeronáutica si ya trabajan si tienen un título de aeronáutica o dos en el caso de los ingenieros mecánicos bueno eso tiene que acreditar habilitaciones no hay habilitaciones esto es un punto importante porque los técnicos por ejemplo son especialistas en sistemas hidráulicos en estructuras en motores un ingeniero especialista aeronáutica no tiene una especialidad es una única licencia yo tengo yo tengo licencia de ingeniero yo tengo esa licencia pues aquí obtenida con la aeronáutica y atribuciones que es el tema más importante al que quiero llegar que hace una persona que tiene la licencia efectuar estudios de alteraciones de componentes accesorios o equipos y certificar estas alteraciones después de su ejecución de acuerdo con la documentación dada por el fabricante lo que ya habíamos hablado y por la aeronáutica civil solicitar a la aeronáutica civil aprobación para la ejecución de reparaciones mayores de aeronaves componentes o accesorios conforme a su especialidad elaborar desde ingeniería y formularios de servicios procedentes de manuales de mantenimiento del fabricante directivos de aeronavabilidad boletines de servicio y demás documentación relacionada con el mantenimiento de las aeronaves entonces esto este slide lo tenía inicialmente al principio pero me pareció muy ladrilludo no quería aburrirlos entonces lo dejé para el final porque es importante vean si existe la licencia como ingeniero y es importante sacarla es necesario sacarla para poder ejecutar como ingeniero en el área de ingeniería que estábamos viendo acá en esta diapositiva y obviamente lo primero que se necesita es ser tener el título no sé en qué número vayan yo tengo la número 52 pues la tengo hace ya más de 20 años y es importante y fíjense que también nombraba regulaciones locales parte de los exámenes porque esto es un examen para poderla tener le preguntan mucho sobre las regulaciones locales de la aeronáutica y el reglamento aeronáutico colombiano que es la regulación de nosotros me entusiasmé mucho perdón aquí Juan hace una pregunta ¿dónde podríamos encontrar el documento que estás mostrando? o sea el documento de la regulación de la de la licencia claro que sí mira por Google pueden buscar bueno pueden buscar RAC que es el reglamento aeronáutico colombiano o pueden buscar por la página de la aeronáutica civil que la pueden buscar como UAAC que es Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil ahí buscan regulaciones y pues ahí están los diferentes capítulos el capítulo de licencias creo que es el 2 pues sí el 2 claramente ahí vemos el número 2.44 ingeniero especialista aeronáutico ahí está todo estos manuales esta esta regulación es bien bien interesante muchas veces pensamos que la regulación colombiana no es importante porque para eso existe la de Estados Unidos la de Europa no esta esta tiene sus particularidades y es una es una regulación pues que está hecha a la medida de nuestra de nuestras operaciones yo quisiera que fuera un poquito más amplia porque uno un problema que tiene la regulación local es que aquí todos los aviones son igual todas las operaciones son iguales mientras que otras más avanzadas como Estados Unidos tiene regulación para aviación privada regulación para aviación privada parte perdón comercial privada general entonces hay muchas diferencias que sí se pueden usar de eso yo he sufrido mucho con estos temas aquí locales porque no nos meten todos en la misma bolsa pero no significa que la regulación no sea no esté bien bien organizada entonces para la pregunta que hacías ahí está que pueden buscar como reglamento aeronáutico colombiano tal cual lo copié yo de de la página de ellos estas slides que están viendo acá listo muy bien Jorge bueno pues te disculpen el manejo del tiempo no tenía yo pendiente aquí la hora estaba muy entusiasmado les reitero lo que les dije hace unos momentos asegúrense de estar en el área que quieren estar yo soy feliz en la aviación no era lo que buscaba al principio llegué por casualidad y es un tema muy muy apasionante si no si lo que más les gusta no es la aviación pues no no tiene que ser aviación hay muchos campos lo importante es que se sientan contentos en lo que están haciendo porque esto es lo que van a desarrollar toda la vida y no hay nada más gratificante que que trabajar en lo que a uno le gusta y fuera de eso le paguen entonces eso de verdad que es lo que quiero que se lleven hoy aseguren si les gusta mucho la aviación busquen la especialización que quieran toquen las puertas que sean necesarias no no es que estén abiertas de par en par todo el tiempo pero eventualmente les va a llegar y y busquen busquen el norte de lo que ustedes quieren porque esto es para siempre yo llevo 24 años en esto y y y y estoy muy contento de cada uno de estos años a pesar de que haya años menos divertidos que otros Jorge aquí simplemente un mensaje para los oyentes y los que están viendo la charla Juan Villegas dice muchas gracias ya encontré hay una página de Aerocivil hay un vínculo para la página de Aerocivil donde encuentra el reglamento aeronáutico colombiano Alma Novar dice muy buena la charla gracias José Bendaño gracias Jesús Carvajal felicitaciones muchas gracias Daniel Lozano Baranza muchas gracias Miguel Melguizo Kevin Barrios muchas gracias excelente webinar muchas gracias por la charla Daniel Ospina sobra decir gracias Jorge de verdad fue muy agradable escucharlo escuchar los detalles y bueno seguramente ahí se cruzará con alguno de los audientes que va a decir yo estuve en su charla el día 2 de junio y usted fue el que me entusiasmó entonces hice esto y aquí vengo a tocarle la puerta ¿no? pues bienvenidos de verdad del grupo Sarmiento Angulo ¿no? correcto correcto muchas gracias de verdad por la oportunidad de verdad cuando Juan Pablo me dio la me comentó de la opción me interesó bastante a mí me encanta el tema de la universidad yo voy a la universidad cada vez que puedo soy muy orgulloso de ser un andino y de verdad que muchas gracias y bueno lo que necesiten con mucho gusto bueno fíjense aquí Jorge apareció Héctor hola Héctor creo que me acuerdo de Héctor gracias ingeniero yo soy de los egresados que se dedicó a volar es muy apasionante este mundo gracias Héctor correcto exacto hay varios hay varios egresados David Gallo también recuerdo también y es la historia que tú planteas Jorge exactamente por la que terminó estudié una carrera y después ese piloto profesor Álvaro de pronto Diego Espina le está diciendo cómo pudieran contactarlo Jorge si de pronto pudiese darle un correo electrónico y de pronto si alguien tiene que tú lo pudieras medianamente orientar claro que sí claro que sí mira mi correo mi correo es Jorge Poveda en Yahoo.com no se rían de que es Yahoo yo cuando le digo a algunos Yahoo me dice usted todavía tiene Yahoo sí yo abrí el Yahoo hace 20 años entonces ese es el que tengo y estoy seguro que si me cambio a Gmail me va a tocar poner Jorge Poveda 2732 rayita al piso alguna cosa para entonces por eso mantengo ese tranquilos escríbanme ahí yo trataré de responder las dudas que tengan si después requieren un poquito más de detalle pues podemos hablar por teléfono pero en principio podemos contactarnos por ahí muy bien Jorge muy amable y pues me tomé la vocería por yo creí que Juan Pablo Casas estaba manejando en un carro estaba y lo mandaron al garaje del parque estoy haciendo de todo pero no profesor Álvaro muchísimas gracias insisto muchas gracias Jorge un gusto un gusto y ojalá que te podamos volver seguir teniendo en estos escenarios un gusto un gusto también recibir pues obviamente a todos nuestros egresados y profesor Álvaro infinito muchísimas gracias bueno un saludo para todos y seguiremos en este tipo de escenarios felicidades para todos muchas gracias chao chao